El bloque de actualidad política, esto ya me hace sentir que estoy en un viernes, pero no, esta semana adelantamos el bloque de actualidad política que va habitualmente los viernes, porque el viernes estamos de veda política, no se puede hablar de política. Entonces lo trajimos hoy miércoles al doctor Edgardo Carvalho Saúl. ¿Cómo anda doctor? José, buen día, ¿cómo estás? Gracias por venir un miércoles. No, por favor. Por su predisposición, poder venir otro día además, ¿no? Siempre es un gusto. ¿Anda bien usted? Muy bien. ¿En su salsa ahí mirando todo lo que sucede? Sí, tres días prácticamente, o sea, la recta final, están terminando todas las campañas. Ajá. ¿Sabes que estaba mirando, vio el espacio ese de debate donde 30 segundos para cada candidato de opinar qué van a hacer en diferentes cosas, estaba viendo qué van a hacer con los planes. No escuché uno coherente, lo vi ayer, uno coherente, no escuché. Pero bueno, son nuestros candidatos. Y había sido que son un montón. O sea, porque nos quedamos con Bullrich, Larreta, Masa, Milley y hasta ahí. Pero son una cantidad de candidatos. Claro, eso lo dijimos siempre. O sea, los espacios que van a competir entre sí, los precandidatos son muchos, son más de 14, entre 14 y 17. Los que van a ser protagonistas, a los quienes se les pone la lupa, la atención, está centrada en el espacio de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y la Libertad Avanza de Javier Milley. Claro, son las tres fuerzas. Claro, y déjame decirte que en 40 años de democracia, y este año estamos cumpliendo 40 años de democracia, nunca se ha presentado un contexto de elecciones tan predictible en el sentido de poder decir, bueno, es muy probable que tengamos este resultado el domingo que viene, porque en primer lugar, el contexto de desorden que vivimos, quiénes son los candidatos, los candidatos, las encuestas como mecanismos para determinar, para adelantar un poco el comportamiento de los votantes, están fracasando en el mundo incluso. Claro, pero porque la gente ya miente y además por la inestabilidad que hay, la gente no sabe si va a ir a votar, no va a ir a votar. Yo a todos los que le pregunto, ¿a quién vas a votar? Y no sé si voy a ir a votar. Esa es la respuesta más común que escuchamos en estos días. Es como que hay también esa apatía por ir a votar. Bueno, no lo digo yo, los resultados en todas las elecciones de este año han sido, ninguna superó el 60%. Así es, el 50%, el 55% de la gente, hasta hace una semana atrás, cuando los consultores y los que hacen encuestas comenzaron o terminaron su trabajo, no pudieron determinar que ese 50%, cuál era la inclinación, qué propuestas o programas políticos se dejaban, de algún modo seducían. Y eso creo que fue un poco, tuvimos una campaña muy corta, podemos decir que luego de analizar las 18 elecciones que se han llevado a cabo en las distintas provincias del país, la primera conclusión que sacamos es esto, el ausentismo. Esto está marcando claramente que en cada provincia, cada votante habilitado para votar dijo, no me convence ninguno, me quedo en mi casa. Aumentó el número de votos en blanco, quiere decir que se tomó el trabajo para decir, me desagradan todos. En segundo lugar, pensar que este domingo el precandidato Sergio Massa en el espacio de Unión por la Patria, pueda sacar un número bastante cercano a Juntos por el Cambio y no sería lógico. No sería lógico en un clima en donde la economía... La hiperificación que tenemos. La economía está, digamos, muy deteriorada. Lo quiero detener un segundo, ya siga con ese relato. Sergio Massa, candidato de... Unión por la Patria, precandidato. Llegaron a imponer ese nombre porque ahí en el camino hubo un cambio de sello. Exactamente. Es como que yo le cambio el nombre al programa y digo, a partir de mañana ya se llama La Mañana nada más. Digo, es difícil para la gente porque los tenemos todos como los K. Claro, y se intentó en realidad... O como frente de todos. Exactamente. Si tenemos que definir o analizar... No, 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 ¿no le juega un poco en contra? Porque yo creo que lo hicieron con una estrategia de que esto es algo nuevo. Claro, seguramente que se intentó desde siempre la vicepresidenta separarse de lo que fue la gestión y de lo que es la gestión de Alberto Fernández con todo el desaguisado económico, con todo lo que está sufriendo, con todas las limitaciones que están pasando más del 60% de los argentinos. Y también intentó quitarse la responsabilidad de acompañar y de ungir a un candidato que pueda fracasar. Porque es evidente, por eso decía, las tendencias. 18 provincias que ya votaron, todos los candidatos peronistas desdoblaron sus elecciones, no van a acompañar, si es que logra llegar a las generales Sergio Massa, yo creo que sí, va a llegar a las generales. Solamente cuatro provincias que eligen gobernadores van a acompañar a Sergio Massa. Es decir, va a estar la boleta de Sergio Massa y la boleta del gobernador. Ni siquiera se animó Capitanich, que es ultra kirchnerista. Las elecciones en el Chaco van a ser en septiembre. Por otra parte, tenemos, si queremos, podemos remontarnos en el 2019. O sea, cuando una gestión tiene un mal resultado económico, automáticamente pierde las elecciones. Entonces, las preferencias se trasladan a algo nuevo. Digamos, este fracasó, vamos a lo otro. Es muy probable también, si tenemos presente esa corta experiencia del 2019, lo lógico sería que Massa no saque un abultado resultado este domingo. Si tenemos en cuenta el contexto regional, como dijimos... ¿Y qué pasa si es lo contrario? ¿Qué pasa si Massa tiene buenos resultados el próximo domingo? Bueno, digamos, por lógica, hablar de un buen resultado de Unión por la Patria, de Massa, sería que esté perdiendo por dos puntos juntos para el cambio. El gran problema es, entonces, ¿qué le pasó a Juntos por el Cambio de no aprovechar? Porque el contexto político y económico hizo que tuviera la mesa servida. Por eso es que hablamos en el programa anterior de la hipótesis de qué hubiera ocurrido si en Juntos por el Cambio hubiese habido un trabajo interno de sacar un solo candidato e ir detrás de... Y eso es, pasando, nosotros siempre analizamos los dos grandes espacios que tienen mayor chance, mayores posibilidades de llegar a la presidencia en el 10 de diciembre, vemos que, digamos, si bien en la última semana han mostrado, se han mostrado más, digamos, con posibilidad de más diálogo, porque el tema está que el lunes quien gane que tendrá que, urgentemente, tener dos frentes de, digamos, políticas de seducción. Frente externo, por los votantes que de otro espacio, y el frente interno a, digamos, convencer a sus propios votantes, a los propios de Juntos por el Cambio, a que ya sea la sigan a Patricia Bullrich o lo sigan a Rodríguez Larreta. O sea, ese es el gran desafío. Se está hablando de que van a ser un solo búnker, en donde van a escuchar los resultados. Creo que es un buen síntoma, un buen síntoma los argentinos necesitan. Bueno, eso está bien visto, ¿no? Que desde el arranque de la campaña, si bien los dos compiten, pero hay un compromiso asumido de quien pierde va a acompañar desde el momento cero. Ese es un buen síntoma, ¿sí? Eso habla bien de nuestras políticas. A ver, me voy a la pregunta, una de las primeras preguntas que hiciste hoy, José. Y acá tenemos que analizar de las personas muy politizadas, más o menos politizadas, y nada, politizadas, que el 50% de los argentinos no están hablando, puede ser que se preocupen por el dólar, si bien ni siquiera van a comprar dólar blue, Hay gente, estamos los que nunca compramos un dólar y hablamos del dólar. Pero sí saben que o van a faltar productos o van a subir inmediato al día siguiente, porque hoy el dólar blue va a los precios. Digamos, los precios dependen mucho ya del dólar blue, pero a mí me pasó en lo personal que muchos conocidos, profesionales, la verdad, tenían un espacio, digamos, un espacio político a quien, una preferencia de un espacio político, pero no sabían si a una o a otra opción. Claro. O sea, es como que le ha dado lo mismo, incluso le generaba un poco de fastidio, tener que ir a cumplir o no. Algunos saben que tienen que ir a cumplir, lo hacen, pero ese es el gran problema de la Argentina y el gran problema que tenemos que ver el sistema electoral, qué está pasando en el sistema electoral. Yo creo que es la gran responsabilidad del sistema político. O sea, la democracia como sistema, como el sistema más civilizado, que, digamos, mejor funciona, o el único conocido hasta ahora, un modo de elección de manera pacífica, es la democracia, creo que como sistema no está en discusión. Lo que está en discusión es la clase política. A ver, yo le voy a decir lo que a mí me pasa, y usted haga el análisis que quiera. A mí me pasa que estoy viendo los nombres de los candidatos, ¿sí? Y me remonto a elecciones anteriores. Son los mismos. Lo tengo a Masa, estuvo en las anteriores. Lo tengo a Bullrich, estuvo en las anteriores. Lo tengo a Larreta, estuvo en las anteriores. Lo tengo a Ocaña, a... del Caño, del Caño, ¿no? Estuvo en las anteriores. Milley también ya estuvo en las anteriores. O sea, es como... Me faltó Lilita esta vez, no la ando viendo Lilita, desapareció. Es como que yo voy a ir a votar y están los mismos. Y miro los spots de campaña y nadie me dice algo convincente de qué van a hacer con nuestra economía, que es lo que más me importa. Yo quiero saber si tengo que seguir regalándole a la AFIP el 21% todos los meses para que mantengan planeros. Es la verdad, yo pienso así. Y digo, lo único novedoso que vi que se remontaron a los spots de la década del 80, patria, 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 con la imagen de la docente, del policía, del abuelito. Eso es muy viejo, es muy spot español de la década del 80, que en el 80 debe haber resultado, pero hoy no. Bueno, siento que no tengo ganas de ir a votar y yo creo que eso le pasa a mucha gente. Y lo primero que uno pregunta es ¿qué pasa si no voy a votar? ¿Me van a llevar preso? ¿Me van a llevar con la policía a votar? ¿Voy a tener que pagar una multa? ¿No voy a poder votar en la general? Esa son muchas preguntas. Digo, bueno, más si. La escuela me queda dos cuadras en mi casa, voy y voto. Pero hoy no sé a quién voy a ir a votar porque ninguno me convenció. ¿No cree que esto es medio general, doctor, que está pasando eso? Fue, eso se puede concluir de esta corta campaña de la, digamos, de que hubo una ausencia de un discurso y que condense un plan de gobierno en pocas palabras de qué es lo que necesita Argentina, de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacer. No hago parte. ¿Por qué no hay recambio de figuras? ¿Por qué siempre son las mismas? Yo creo que es un... Siempre... Es la permanente discusión que tenemos con los colegas, con los que hacen política, porque siempre es lo mismo. ¿Por qué no le dejan entrar a otra generación? Es la falta... Si nosotros vemos que el 50% de los argentinos no se interesan en el discurso político, no se interesan o no saben ni siquiera quiénes son los candidatos más nombrados, ¿cómo podemos pretender que haya participación? Por eso esto es un tema, digamos, de la crisis de representación que nació ya a fines de la década del 90, de la gran apatía de la gente para la participación en los espacios políticos. Los espacios políticos se inquisitaron en el poder, los espacios políticos cerraron todo tipo de puertas para que ingresen a debatir y a discutir internamente. Yo estoy muy de acuerdo con el sistema de internas que se aplicó durante el año 2000 al 2007, 2008, 2009. Fue cuando pierde Kirchner y viene el sistema de las PASO. Ese sistema permitía que se discuta electoralmente dentro de cada partido. incluso te permitía la renovación porque vos venías, o sea, te afiliabas, tenías un año de antigüedad en tu partido y podías disputarle la candidatura a concejal, a diputado provincial o a gobernador de la provincia o a diputado nacional. Pero competías y ofrecías, tenías comunicación con tu afiliado, había ese vínculo entre la política y el pueblo. Con estos diseños electorales lo que se produjo es que la relación sea todo a través de los medios de comunicación, de las cámaras, en donde no hay una interactuación entre el pueblo. No, y hay muchas redes ahora. A eso sumemos internet entre lo que es el pueblo, el votante y el dirigente político. ¿Por qué un dirigente, ¿por qué no podemos tener el celular del concejal? ¿Por qué el concejal tiene que salir a la calle con vidrios polarizados? Sí, o hablar con el secretario del secretario. ¿El gobernador por qué? ¿Esta provincia por qué no puede salir por la calle? ¿O por qué no puede o los diputados provinciales por qué no puede salir? Diego, yo aún para nuestra gente estamos hablando en la provincia corriente. Cualquier gobernador ¿por qué no puede salir? ¿Por qué se maneja a través de esa gran corporación política que se arma y que nunca logra desarmar? Que siempre está... Ahí. Creo que digamos el político para mí detestable porque realmente rompe el sistema republicano de recambio y de digamos de temporalidad en el ejercicio de poderes es Gilles Lui Fran. Pero te digo una cosa positiva o por lo menos no es hipócrita en el sentido de que te reformó la constitución y no te miente. Claro, la reformó a él. Porque, a ver, Rovira tiene un sistema Rovira tiene un sistema de elección bueno, se fue electo el gobernador ahora pero responde Rovira. Rovira no es gobernador hace 20 años que está como diputado de la provincia de Misiones y digita quién es el gobernador. Milei es una figura nueva hace dos años fue electo diputado es candidato a precandidato a presidente por su espacio sin duda que los que lo van a seguir son más desengantados con la política que liberales pero tiene digamos pero demuestra para la lógica todas digamos todas las las características de una inconducencia para ejercer el poder nosotros necesitamos un serio debate y eso es nuestro desafío como sociedad de exigir el recambio del sistema electoral en Argentina en Argentina rever el sistema de partidos políticos en Argentina si las figuras rever porque si elegimos al presidente nos tenemos que comer al vicepresidente que no nos gusta rever el sistema la provincia de Buenos Aires va a tener un metro la boleta electoral va a tener un metro el presidente en la punta y el gobernador en el medio presidente diputados nacionales senador porque elige senador nacional gobernador y diputados provinciales un metro o sea cortes de boleta ahí no se ejerce aparte también necesitamos desde la educación general generar ese espíritu crítico y esa educación cívica pero que no sea como el otro día veíamos por las redes por los medios de comunicación este adoctrinamiento de la representante de PAMI en un colegio de La Matanza en donde decían en donde claramente a los chicos les decía que el que viene o sea si nos sigue esta administración los posibles candidatos de Juntos por el Cambio vienen a recortar derechos o sea a chicos que están aprendiendo en todo caso bueno es una burrada política argentina pero no es una burrada política porque está en el ámbito educativo con la educación nos queda un minuto de programa y yo quiero aprovechar ese minuto con usted y que me diga que debo hacer este domingo debo ir a votar es importante ir a votar este domingo yo creo en lo particular no me siento con la autoridad para aconsejar a alguien pero yo creo que si nosotros no ejercemos nuestro voto otros van a ejercer y van a tomar la decisión por nosotros no sé si me explico si yo no voy a votar otros lo harán y otros van a determinar quienes nos van a gobernar quienes van a ser nuestros diputados nuestros senadores así que yo creo que tenemos que hacer ese esfuerzo cívico de ir a votar hay que ir a votar gente yo lo digo así como una orden hay que ir a votar es importante la participación lo vuelvo a decir lo digo todos los días involucrarse porque después nos quejamos que es fácil quejarse pero si no hiciste nada al respecto no te quejes después tenemos una oportunidad única de cambiar la historia política argentina y cada votito vale lo hago así de simple no te estoy diciendo votale a fulano vengana a sultán vota a quien vos quieras pero anda y vota eso es lo importante doctor donde lo encontramos a usted para consultas de tipo profesional bueno decime 3794 354552 agradezco que hayas venido un miércoles porque el viernes estamos de veda y bueno era miércoles o jueves podía hoy miércoles gracias doctor siempre es un placer tus aportes siempre son muy valiosos de igual manera síganlo al doctor en redes sociales como Edgardo Zabula busquen en Facebook en Instagram en Twitter están en Tinder están todos lados doctor así que lo pueden seguir en todas las redes gracias Edgardo lindo a mi me encanta hablar con él a veces me gusta pelearlo pero los aportes de él son muy muy valiosos a votar el domingo gente lesiones guay así que no Gracias.